¡Hola, estrategas! Bienvenidos a la versión 9.21 de Teamfight Tactics. Como te habrás enterado, la pretemporada 2020 Ascenso de los Elementos está a la vuelta de la esquina. ¿Qué quiere decir? Que el 9.21 será el último parche para subir en tus ranked antes de que se suspendan las clasificatorias en preparación para la nueva temporada. Aquí te decimos cómo sacarle el máximo provecho a esta versión. Aunque hubo varios ajustes menores, como la distancia a la que caen las monedas y los objetos obtenidos con los guantes de ladrón, uno de los más importantes fue para el daño recibido al final de cada ronda. Algunos jugadores solían ahorrar demasiado oro en las etapas tempranas, pues perderlas no implicaba un gran sacrificio. Pero perder a propósito para ahorrar unas moneditas no es nada divertido. Para cambiar este estilo de juego, ahora se recibirá más daño en el juego temprano y menos daño al final de las rondas de juego tardío. Un buff que agradará a los amantes del vacío llega para Choga. Con una ayudita al daño que hace su definitiva en los 3 grados, quizás se logre compensar lo débil que ha quedado esta sinergia en los últimos parches, además de reforzar la consistencia de las composiciones de peleadores. ¿Alguien ordenó campeón rostizado? El buff más OP de este parche se lo lleva nuestro querido Brand. Su definitiva no solo ahora tiene más rango en sus rebotes, sino que su bola de fuego salta más rápido. Como si este golpe de calor en la convergencia no fuera suficiente, la Bruja de Hielo sufre un nerf con un costo de mana mayor en la ulti de Lysandra. Ya era tiempo de ponerle el freno a esta máquina de CC. La unión hace la fuerza y los cazadores lo descubrirán en este parche. Su sinergia de grado 1 recibe una mejora significativa a su velocidad de ataque. Con campeones como Varus, que también recibió un pequeño buff a su daño de ataque, esto podría convertirlos en máquinas destructoras. Y hablando de segundas oportunidades, los hechiceros también reclaman su lugar en el meta. Su sinergia en grados avanzados ahora otorga más poder de habilidad, lo que podría ponerlos en mejor posición contra composiciones que los nulificaban, como los dragones. Todo lo que sube tiene que bajar. Los guardianes recibieron un buff demasiado OP en el parche pasado, así que disminuimos un poco su bonificación de armadura. Finalmente los cazadores siguen de fiesta, puesto que sus acérrimos enemigos, la pandilla Hextech, reciben un doloroso nerf. Ahora el tiempo durante el cual se anulan los objetos enemigos es menor. Aunque hay ajustes menores para varios objetos, uno que mejora las posibilidades de supervivencia es el buff a redención, que ahora no espera que el campeón esté en coma severo para activarse. También mejoramos la ballesta de repetición. El carácter aleatorio de su bonificación lo volvía bastante obsoleto, por lo que esperamos que esta mejora a su velocidad de ataque y probabilidad de golpe crítico lo convierta en una opción útil para tu arsenal. Finalmente la lanza de Shoujin aumenta el porcentaje de regeneración de maná, lo que seguramente servirá a los campeones que usan mucho sus habilidades o autoataques. El único nerf a objetos es para la garra de trampa. El aturdimiento que ocasiona al explotar el escudo dura un segundo menos. Para los que viven bajo un rocoso y no se enteraron de las noticias que reveló Riot durante la celebración del décimo aniversario, en unas cuantas semanas llegará un nuevo set a TFT llamado Ascenso de los Elementos. Estará lleno de nuevos orígenes, clases, campeones y temáticas que te invitarán a redescubrir el juego. Ah, y también habrá nuevas mini leyendas y aspectos de la arena para que expreses tu propio estilo. Lo mejor de todo, pronto podrás jugar Teamfight Tactics en dispositivos móviles. No olvides realizar tu preregistro en el link a la página oficial de TFT en la descripción del video. Ahora que estás actualizado, ¿qué esperas para aplastar a tu oponente? Nos vemos en la próxima.